Raúl Castro Ruz, acompañado del segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, compañero José Ramón Machado Ventura, y del compañero Monteagudo, primer secretario del Comité Provincial del Partido, aquí en el territorio espirituano. Una mañana de júbilo, de alegría, de entusiasmo, de emociones, una mañana de recuerdos, en esta plaza de la Revolución, Mayor General Serafín Sánchez Valdivia. La que ha sido escenario de los más importantes acontecimientos políticos y culturales. Aquí todo se encuentra listo. Vamos a comenzar. ¡Defrente! ¡Vale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Presenten! ¡Vámonos! 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 ¡Descansé! ¡Fuera! ¡Descansé! ¡Armas! Amanece el 26 de julio en Santiago de Cuba. Un grupo de jóvenes se dirige desde la granja Siboney hacia el cuartel Moncada. Su objetivo, llevar a cabo una acción armada contra una de las clases militares más importantes del país y con ello desencadenar un levantamiento popular. Abel Santa María con 21 hombres tomaría el hospital Saturnino Lora, mientras que Raúl Castro con 10 combatientes ocuparía el Palacio de Justicia. El grupo más numeroso bajo el mando de Fidel atacaría la fortaleza militar. Simultáneamente se llevaría a cabo otra acción, el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo. En la ciudad, la celebración de los carnavales les permitió pasar en el camino. La estrategia era utilizar uniformes del ejército para generar confusión en las fuerzas de la tiranía. Al llegar en horas de la madrugada a la costa 3 del cuartel Moncada, bajo el trito de «Abra un paso al general» comenzó un combate. Dan la alarma y disparan contra los asaltantes, superándolos en poder. A los jóvenes encabezados por Fidel Castro, no les queda otro club que se repite. Fidel Castro, no les queda otro club que se repite. La represión y la tortura fueron brutales contra los jóvenes capturados en los días que siguieron al enfrentamiento. Jóvenes que en su mayoría terminaron muertos y presentados como caídos en el combate de la madrugada del 26 de julio. Fidel Castro, no les queda otro club que se repite. Compatriotas espirituanos y de toda Cuba. Conmemoramos en este bello amanecer de esta mañana del 26 de julio, el aniversario 63 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Acontecimiento que marcó el inicio del fin de la oprobiosa tiranía batistiana. Esta conmemoración la efectuamos a pocos días de que el promotor y guía de esta trascendental acción que propició el inicio de la gesta definitiva por la soñada independencia y libertad del pueblo cubano arriba a su 90 cumpleaños. A él, a nuestro querido comandante en jefe, dedicamos esta celebración de pueblo. Preside en esta conmemoración el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Miembros del Buro Político, del Secretariado, de los consejos de Estado y de Ministros. José Ramón Montiagudo Ruiz, miembro del Comité Central y primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santispíritus. Dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, las organizaciones de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y Héroes de la República de Cuba. Presentes aquí, como hace 63 años, una representación de los moncadistas y de los expedicionarios del Granma. Acompañando al pueblo de Cuba en esta importante conmemoración, integrantes de brigadas internacionales de solidaridad, entre otros invitados. Todos en compañía de una representación del combativo pueblo espiritual. A continuación, las palabras de la pionera, Dilianis Álvarez Torres, estudiante de octavo grado de la secundaria básica Ernesto Valdés Muñoz, y de Ana Beatriz Rodríguez Celesmo, estudiante de segundo año de la Facultad de Humanidades de la Universidad José Martín de Santispíritus. Compañeros de la Presidencia, invitados, compañeras y compañeros, hoy es un día de jubilo para el pueblo cubano, y especialmente para los espirituanos que celebramos el 26 de julio, día de la rebeldía nacional en esta histórica plaza. Es posible que algunos desconocedores de la historia cubana no comprendan el por qué estas sentidas palabras. Nosotros sí lo sabemos. La herencia de nuestros abuelos y padres nos ha permitido conocer qué pasaba en Cuba antes del primero de enero de 1959, y no dejar atrás nuestra historia, nuestras raíces, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En estos momentos me vienen a la mente aquellos niños con sus pies descalzos que no podían ir a la escuela simplemente porque esto, en el pasado, era privilegio de pocos. Por aquel entonces habían en Cuba medio millón de niños sin escuelas, un millón de analfabetos, una enseñanza primaria que llegaba solo a la mitad de la población escolar. El triunfo revolucionario marcaría una etapa trascendental, que no solo significaría esterrar de nuestro suelo el sistema capitalista, sino tener derecho a una educación gratuita, donde fueron construidas 10.000 nuevas aulas, la escolarización se elevó al 90% a las edades de 6 a 12 años, y se convirtieron en escuelas más de 69 instalaciones militares de la dictadura recientemente derrocada, además de permitirnos vivir en un lugar seguro y libre de maltratos. En el aniversario 63 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, podemos decir que contamos con televisores y videos por escuelas, creación de canales educativos, la extensión del aprendizaje de computación y centros de enseñanza de arte. La organización de pioneros José Martí acaba de realizar un hermoso proceso de democracia participativa, que comenzó en cada destacamento y culminó con la Asamblea Nacional. Todos los pioneros del país tuvimos la oportunidad de aportar nuestros criterios, donde reforzamos el hecho de estudiar, ser modestos, sencillos y cultos, como dijera José Martí, que es la mejor forma que tenemos de defender la revolución. El futuro de la patria precisa de hombres y mujeres con talento y preparación, y para ello debemos convertirnos en mejores estudiantes, disfrutar de la lectura como fuente inagotable de conocimiento y cultura, y darle a las nuevas tecnologías el papel adecuado, sin convertirlas en puertas a la banalidad. A nuestro invicto comandante en jefe, gracias por enseñarnos a ser pioneros cubanos firmes desde nuestras trincheras de pupitas y lápices, a ser verdaderos protagonistas del proceso revolucionario, porque el presente y el futuro están en nosotros mismos. En tu 90 cumpleaños, te decimos que siempre estaremos dispuestos para en voz alta y clara, opinar, criticar, expresar nuestro sentir y ser escuchados, y con ese mismo entusiasmo, abriremos los caminos del porvenir. Compañeras y compañeros, soy una niña pionera cubana nacida con la revolución, con muchos más sueños que realizaciones, que enfrenta la vida con optimismo, convencida que habrá suficientes posibilidades para realizarme. Así se me antoja la vida, toda esperanza. Soy, como lo son todos los cubanos, una niña con derechos conquistados, los mismos derechos que me permiten festejar de rojo, azul y blanco, este 26 de julio. Por esos derechos y los sueños futuros, tenemos una sola decisión. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la patria! ¡Gloria! ¡Pioneros por el comunismo, seremos como el Che! ¡Viva! Compatriotas, hoy es un día de gran significación histórica para nuestro pueblo. Nos encontramos rememorando aquel glorioso 26 de julio de 1953, donde, como diría nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, el revés, fue convertido en victoria. Como joven, hablo en nombre de las nuevas generaciones nacidas en el seno de una revolución hacedora de sueños, y le demostramos al mundo que somos felices aquí, que estamos forjando un futuro mejor, ese futuro en el que pensaron Fidel y sus compañeros al asaltar los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Conocí acerca de cada hazaña cubana, y vi en carne propia sucesos lamentables como el secuestro de Elian González o el injusto encarcelamiento de nuestros cinco héroes. Pero también he sido testigo de la fortaleza que poseemos para salir ilesos de cada intento por apagar nuestras ansias de justicia, y de cómo, con paso lento pero aplastante, poco a poco hemos visto conquistados nuestros sueños y el resultado de una lucha nunca en vano. Hemos palpado cada triunfo revolucionario. Desde niños tenemos privilegios garantizados sin costo alguno. Contamos con prestigiosos centros de altos estudios donde se preparan los venideros profesionales. Cada vez disminuyen más las cifras de mortalidad infantil. Gozamos de entidades recreativas y de esparcimiento asequibles para todos por solo mencionar algunos ejemplos de una larga lista. Podemos decirle a todos nuestros mártires que vamos bien. Logrando superar años de injusto bloqueo económico que trae consigo importantes afectaciones en el área de la salud al no poder contar en muchas ocasiones y en el momento necesario con el medicamento idóneo. O en la educación, donde se ve obstaculizado el proceso de aprendizaje, la investigación y el trabajo científico de estudiantes y profesores. Superamos cobardes intentos terroristas y amenazas en todos los ámbitos para hacer flaquear nuestras convicciones. Por tanto, nadie tiene ni tendrá el derecho de cuestionar nuestro socialismo ni adormecernos con engaños devoradores de mentes humanas. Comprometida con la generación histórica y en homenaje al cumpleaños 90 de Fidel, ratifico el orgullo de momentos como este, donde desde mi trinchera digo al mundo que si de la sangre de un joven depende la soberanía, pueden contar con la nuestra. Herederos de Mella y la generación del centenario, estamos formados por esta revolución y a ella debemos todo lo que somos y seremos. Esto lo demostramos cada día, cada hora, haciendo de los documentos rectores del séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba nuestras armas de luchas y herramientas para el accionar diario y apoyando lo planteado en el séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su octava legislatura, donde se analizaron temas medulares para el desarrollo del país con cambios significativos. De esta manera, mantendremos nuestra conducta a la altura de esas montañas rebeldes que forman nuestra geografía cubana. Somos los pinos nuevos soñados por Martín, consecuentes con el futuro y orgullosos de vivir en una patria libre que nos forja para ser los trabajadores del mañana. Desde hoy nuestro país sabe que tienen cada uno de nosotros un internacionalista y un soldado dispuesto a dar la vida por Cuba. Santispiritus sigue la marcha, como bien dijera nuestro hijo ilustre, general de las tres guerras, Serafín Sánchez Valdivia. Y nosotros, los jóvenes, no podemos cansarnos, no podemos permitir que el desánimo nos venza, no podemos sentir la desesperanza. Todos los días tenemos que pensar que un grito más a favor de la libertad se escuchará en todo el planeta. Y a este grito se unirán más voces, hasta que le corrompa los oídos necios de quienes quieren privarnos de andar libres. Para terminar, hago míos estos versos del poeta Fayad Hamid cuando dice, Por esta libertad que es el imperio de la juventud, por esta libertad bella como la vida, habrá que darlo todo, si fuese necesario hasta la sombra, y nunca será suficiente. ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la Unión de Jóvenes Comunistas! ¡Viva! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la revolución! ¡Gloria! ¡Socialismo o muerte! ¡Patrio o muerte, venceremos! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la revolución! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la revolución! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la revolución! ¡Gloria eterna a los héroes y mártires de la revolución! ¡Viva! ¡Viva Trabajo! Gracias. 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 La orquesta espiritual de cuerdas interpretó de Silvio Rodríguez, pequeña, serenata, diurna, la parranda típica espiritual y los poetas improvisadores Raúl Herrera y Jordan Quintero nos regalaron sus cantos a José Martí y su relación con Serafín Sánchez. Gracias. Al épico asalto a los carteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, a la presencia del Che y Camilo en Santispíritus y al 90 cumpleaños de Fidel. Seguidamente, las palabras de José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central y primer secretario del Comité Provincial del partido en Santispíritus. Gracias a todos. 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 y el tesón será siempre fuente de motivación para enfrentar las adversidades y no dejarnos aplastar por ninguna dificultad. La mejor forma de defender la revolución y el socialismo es fortalecer la unidad y nuestros valores, elevando la combatividad en el enfrentamiento a las indisciplinas, las ilegalidades, el delito y todo lo que nos afecta. Nuestro pueblo y sus nuevas generaciones nunca se dejarán confundir por las acciones de superción ideológica y los que tratan de difamar y desvirtuar la inmensa obra construida en estos años de trabajo, de lucha y de victoria. Esta tierra de grandes tradiciones patrióticas, desde la guerra por la independencia, vio nacer también a un grupo de jóvenes que participaron en la gesta del cuartel Moncada. Renberto Baca Alemán, asesinado después de la acción. Antonio Darío López, que también fue expedicionario. Y el fomentense artemiseño Ricardo Santana, que en la retirada auxilió al líder de la generación del centenario en el cuartel Moncada. Otro hijo valeroso, el compañero Fautino Pérez, formó parte de la expedición del Granma y acompañó a Fidel desde Alegría de Pío hasta Cinco Palmas para salir a cumplir importantes misiones. Este territorio al cual arribaron victoriosas las columnas invasoras de Camilo y el Che, será siempre un bastión de defensa de las ideas y el legado histórico de los héroes y mártires del 26 de julio. La mejor manera de honrar a los que cayeron es proseguir y enriquecer la obra que ellos soñaron. A Fidel y a Raúl le decimos que los espirituanos nunca le fallaremos a esta revolución que desterró para siempre los males del pasado y nos otorgó la verdadera soberanía e independencia. Defenderemos con pasión nuestra hermosa obra revolucionaria. seguiremos con paso firme y confianza en la victoria. La marcha que hace 120 años, al caer en el paso de la dama, ordenó el mayor general, Serafín Sánchez Valdivia. Lo decimos con la convicción más profunda de que en santo espíritu, como en toda Cuba, siempre es 26. ¡Vive el día de la rebeldía nacional! ¡Viva! ¡Viva! Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Ramón! ¡Viva! ¡Patria o muerte venceremos! ¡Viva! 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 ¡Veniremos! El secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, combatientes de la gesta del 26 de julio y expedicionarios del Granma, familiares de los caídos, compatriotas y amigos de otras latitudes aquí presentes, espirituanas, espirituanos, seguro de expresar el sentir de nuestro pueblo y de millones de amigos de Cuba a lo largo y ancho del mundo, comienzo estas palabras transmitiendo en nombre de todos y en una fecha de tan especial significado la más cálida felicitación al compañero Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, por su cercano 90 cumpleaños. Y algo aún más importante, ratificarle el compromiso de seguir siendo fieles a las ideas por las que ha luchado a lo largo de su vida y de mantener siempre vivos el espíritu de resistencia, la combatividad, el pensamiento dialéctico y la fe en la victoria que él supo inculcarnos en primer lugar con su ejemplo. preparándome para esta intervención estudié nuevamente su discurso en esta ciudad el 26 de julio de 1986. Como es lógico, dedicó parte de sus palabras a las tareas en que se encontraba inmerso el país en aquel entonces, en medio de grandes peligros, incluida la amenaza de agresión militar directa. Eran circunstancias sumamente complejas, aunque muy diferentes a las actuales, sobre todo en el escenario internacional. Sin embargo, parecen dichos hoy los conceptos esenciales expresados aquel día, las ideas y orientaciones acerca de cómo hacer mejor las cosas en aquella ocasión nos alertó y citó, no vale la pena avanzar si no se consolida lo que se ha hecho. Seguidamente señaló, no hemos sido capaces de recalcar y de inculcar que el primer deber del revolucionario es el trabajo. Solo del trabajo va a salir la riqueza. Y concluyó afirmando, un pueblo que es capaz de vencer su propio defecto, sus propios errores, un pueblo que no teme a nada, un pueblo que no se doblega ante nada ni ante nadie, es y será siempre un pueblo invencible. La vigencia de esas ideas no es un hecho fortuito ni resulta algo extraordinario. Es consecuencia lógica de una revolución que ha actuado invariablemente sobre la base de los principios y que lleva adelante un pueblo que desde 1959 lucha por alcanzar los mismos objetivos bajo la guía de sus líderes históricos. Como en toda obra humana, hemos cometido errores en estos más de 57 años, pero nuestro pueblo ha sido capaz de rectificarlos y de vencer cada obstáculo. Entre otras razones, porque pronto comprendió que una transformación social profunda no se limita a disfrutar de los derechos conquistados. implica deberes que imponen muchos esfuerzos, sacrificios y peligros, no en busca de quimeras, sino con los pies en la tierra y luchando cotidianamente por hacer realidad cada avance que permitan las circunstancias. No es casual que la magistral definición del compañero Fidel comience expresando revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Con esa clara conciencia emprendimos la actualización de nuestro modelo económico y social caracterizado desde sus inicios por la más amplia, democrática y real participación ciudadana en una escala y profundidad inimaginables en países que se autoproclaman paradigmas de la democracia. Como recordamos, prácticamente todo el pueblo tomó parte activa en el proceso realizado hace más de cinco años y que hoy tiene continuidad en el análisis por cientos de miles de militantes del partido, la UJC y representantes de todos los sectores de la sociedad de los documentos que por su alcance estratégico y especial trascendencia para el futuro del país acordó someter a consulta el séptimo Congreso del partido. antes de su aprobación definitiva por el Comité Central el próximo mes de diciembre. En las 22.241 reuniones realizadas desde mediados de junio cuando comenzó el proceso que se extenderá hasta septiembre han participado setecientos cuatro mil seiscientos cuarenta y tres compatriotas que realizaron treinta y trescientos cincuenta y nueve mil seiscientas cuarenta y ocho intervenciones incluidas noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos propuestas dirigidas casi sin excepción a enriquecer y hacer más precisos estos documentos son datos que demuestran la comprensión que existe acerca de la importancia de este debate como ha ratificado el primer secretario de nuestro partido se introducirán cuantos cambios sean necesarios y al ritmo que decidamos sin excepción se dirigen a consolidar nuestro socialismo a ser más próspero y sostenible a ser lo más próximo y sostenible cada uno será fruto de la decisión soberana de los cubanos ninguno ni el más mínimo obedecerá a presiones extendas buena parte de ellas con el propósito solapado o abierto de desmontar la obra revolucionaria el discurso pronunciado por el compañero Fidel en esta ciudad hace 30 años en sencillas palabras resume como era antes de 1959 la vida de los habitantes del territorio que hoy forma la provincia cuando aquí como en todo el país predominaba el desempleo la pobreza la falta de escuelas y de asistencia médica solo mencionaré un dato el índice de mortalidad infantil más de 60 por cada mil nacidos vivos según cálculos muy optimistas pues no existen o existían estadísticas confiables y puede que realmente supera los 100 el pasado año en la provincia ese indicador fue de 4,2 a la altura de países de gran desarrollo económico algo más algo más en las zonas incluidas en el plan turquino es decir las montañas la mortalidad infantil es cero no es difícil imaginar no es difícil imaginar las cifras escalofriantes que alcanzaría en los años 50 cuando cientos de niños morían de enfermedades curables por falta de medicamentos que podían valer incluso unos pocos pesos pero inalcanzable para muchos campesinos son cifras y hechos que llaman a la reflexión y permiten aquilatar cuanto ha avanzado nuestro pueblo desde entonces no podemos olvidar que para hacer realidad oportunidades derechos y posibilidades que hoy se ven como algo normal y hasta algunos piensan que nos cayeron del cielo hubo que verter ríos de sudor e incluso mucha sangre Fidel reconoció aquel día los importantes avances de la entonces joven provincia de Santie Espíritus en el frente económico la educación y la salud como es conocido pocos años después vino la etapa más aguda del periodo especial y hubo que renunciar temporalmente a buena parte de aquellas conquistas hoy están recuperadas prácticamente todas algunas correspondían a aquel momento histórico y no sería racional restablecernas en cambio otras y no son pocas están en una fase cuantitativa y cualitativamente superior a la que a la de aquellos años ello es muestra del espíritu de pelea que ha caracterizado siempre a espirituanas y espirituanos hijos de un pedazo de Cuba con particular protagonismo en la historia patria sanguíespíritus tuvo especial significación para el mayor general máximo gómez aquí libró entre enero de 1897 y abril de 1898 la campaña de la reforma cuando al mando de 4.000 mambices logró empantanar y causar enormes bajas a un contingente de 50.000 soldados españoles escogió como teatro principal de operaciones esos potreros que conocía muy bien desde la guerra de los 10 años y donde en 1876 nació en la manígua su hijo Panchito símbolo del patriotismo fidelidad y valentía de la juventud cubana aquí un puñado de mambices encabezados por el coronel Ramón Leocadio Borrachea continuó combatiendo más de un año tras el pacto de Sanjón y cuando fue imposible continuar la lucha a 22 kilómetros de esta ciudad en la estación ferroviaria de Jarao dejó constancia escrita de que no se acogía a ningún pacto aquella histórica acta la firmó también la firmó también otro gran hijo de esta tierra Serafín Sánchez Valdivia quien participó en las tres guerras independentistas y llegó a alcanzar el grado de mayor general del ejército libertador sus palabras al sentir que lo atravesaba una bala enemiga me han matado no importa que siga la marcha constituye legado y símbolo de actitud inclaudicable ante los enemigos de la patria esa es la estirpe gloriosa de nuestro pueblo de los combatientes del ejército rebelde y de la lucha clandestina de los milicianos de Girón y la lucha contra bandidos de los combatientes y colaboradores internacionalistas de los millones de cubanos de todas las edades que enfrentan los retos del presente compañeras y compañeros el trabajo organizado y sostenido sin perder tiempo en fanfarias permitió a la provincia merecer la sede de este acto es un reconocimiento a la labor de sus cuadros de sus estructuras de dirección y en primer lugar de su pueblo al esfuerzo diario y consciente de cada trabajador y trabajadora demostración fehaciente de su firme respaldo a la revolución Santi Espíritus viene teniendo en los últimos años un sostenido avance en los principales indicadores económicos y sociales sobresale entre otros por el paulatino despegue sobre bases sólidas de la producción agropecuaria por ejemplo es sostenido el crecimiento de la producción de leche incluso por encima de los planes previstos la provincia fue evaluarte de ese importante renglón y afortunadamente ya vuelve por sus fuegos en el resto de las producciones como norma se cumplen los planes aunque algunos como el de arroz con los reajustes que incluso la sequía no obstante es bueno aclarar que cumplir el plan no es sinónimo de satisfacer las necesidades del país o hacer o haber alcanzado las potencialidades existentes de lo que en muchos casos aún estamos lejos lograr requerirá trabajar un día tras otro con la consagración e inteligencia que exige este decisivo frente Santi Espíritus se destaca igualmente por el reiterado cumplimiento de los planes de producción de azúcar algo que desafortunadamente no ha abundado en el país en los últimos años y menos en la última safra donde la última safra donde solo otra provincia la vecina Ciego de Ávila logró ese resultado aunque ustedes saben que en este campo también tienen reservas de eficiencia algo muy importante en 2015 se sobrecumplió el plan de fondos exportables que sumaron 227 millones 900 mil pesos el mayor nivel histórico de la provincia en el sector presupuestado se reducen los gastos y se sobrecumplen los ingresos lo que permite alcanzar un superávit que en el 2015 sobrepasó los 127 millones de pesos el turismo sector de gran importancia también muestra avances particularmente en el municipio de Trinidad gracias al aporte integrado de todos los sectores también la ciudad de Santispíritus tiene potencialidades que habrá que continuar desarrollando por su belleza y valores patrimoniales al ser una de las primeras villas fundadas en Cuba hace 500 años igualmente tienen otras razones de la provincia todo para el turismo de naturaleza tienen otras zonas de la provincia sobre todo para el turismo de naturaleza la recuperación urbanística contribuye a esos propósitos y sobre todo a mejorar la calidad del pueblo junto a los avances de la educación la salud la cultura y en general en la esfera social cuya consolidación y desarrollo dependerán de los resultados que se alcancen en la economía transmito en nombre del partido el gobierno y de todos los cubanos una merecida felicitación al pueblo de Santispíritus por esta demostración por esta demostración de que puede vencerse cualquier obstáculo cuando se trabaja con responsabilidad y consagración en especial al compañero José Ramón Monteagudo Ruiz por su entrega por su entrega en el cumplimiento del deber y sobre todo por haber sabido encauzar el caudal de creatividad y energía de los espirituales es justo y merecido reconocer los logros pero mucho más importante es tener bien identificados los problemas y las deficiencias a resolver especialmente en el campo de la economía conocer donde existen potencialidades sin explotar en cual actividad es posible ahorrar y elevar la eficiencia cuanto más se puede producir o mejorar un servicio cuanto sobre todo si ello permite obtener ingresos al país ya sea por importación o por sustitución de importaciones concentrar allí los esfuerzos con la organización el orden y la disciplina que debe existir siempre pero mucho más en circunstancias complejas como las actuales en que al bloqueo económico que permanece intacto aunque algunos por ahí piensen lo contrario se suman otras dificultades derivadas de la situación internacional que está fuera de nuestro alcance resolver no me extiendo en estos temas todos escuchamos las palabras del presidente de los consejos de estado y de ministros al clausurar el pasado 8 de julio la sesión ordinaria de la asamblea nacional del poder popular en ellas se resumen los retos que tenemos por delante y nos dan la brújula de cómo enfrentarlos y vencerlos como expresar el compañero Raúl y cito frente a las dificultades y amenazas no hay espacio para las improvisaciones y mucho menos para el derroquismo de una situación coyuntural como la que enfrentamos se sale victorioso actuando con mucha energía ecuanimidad racionalidad y sensibilidad política continuar estrechando la coordinación entre el partido y el gobierno y sobre todo con mucho optimismo y seguridad en el presente y el futuro de la revolución hasta aquí sus palabras compatriotas demostremos cada día en cada puesto de trabajo y con hechos concretos que sabremos estar a la altura de este nuevo reino como lo hizo la generación del centenario aquel 26 de julio de 1953 y como lo han hecho tantas tantas cubanas y cubanos a lo largo de la ejemplar historia de luchas y de victorias de la patria gloria eterna gloria eterna a nuestros héroes y mártires gloria viva fidel viva viva raúl viva viva cuba libre viva venceremos venceremos viva 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 venceremos viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Venceremos! ¡Viva! ¡Viva!